Los extranjeros acuden a la sede de migraciones para regularizar su situación en paralelo. Las personas de otros países que tengan multas, impuestas, ya pueden solicitar la amnistía a partir de hoy. Justamente nuestra compañera Adriana Palacios está en el lugar y tiene toda la información. Adriana, adelante. Así es, buenas tardes, Eli. Nos encontramos en la sede Unión Venezolana en San Isidro, porque desde hoy los ciudadanos venezolanos podrán realizar los trámites correspondientes para obtener la amnistía de multas impuesta por migraciones a personas extranjeras. Es por ello que nos encontramos con el presidente justamente de la ONG Unión Venezolana, Oscar Pérez. Sí, el día de hoy más de 100.000 personas podrán iniciar los trámites de acogimiento a la amnistía de sus multas impuestas por migraciones y esto va a permitir que nuevamente regularicen su situación migratoria en el Perú. Es importante que tengan claro que este es un trámite totalmente gratuito, virtual. No tienen que ir a la sede de migraciones, es totalmente virtual a través de la agencia digital migratoria, alojada en www.migraciones.gov.pe y que es de resolución inmediata. Tan pronto yo me tramite el acogimiento ya quedo exonerado del pago de multas, pero es importantísimo que realicen todos los trámites de prórroga de residencia que tienen pendiente porque si no, no va a servir de nada la amnistía. Es amnistía y prórrogas de residencia que puedan tener pendiente los ciudadanos. Excelente, entonces vamos ahora a avanzar para poder conocer un poquito las historias de los ciudadanos extranjeros que están en este punto para realizar justamente estos trámites. Vamos a avanzar hasta este punto. ¿Qué tal? Estamos justamente en vivo. ¿Qué trámite va a realizar usted? Por la amnistía. Por la amnistía. Cuénteme, ¿cómo usted se enteró que tenía una multa? Porque quería renovarla desde la residencia y no me permitían hacer trámites. Nada, hasta que busqué la ONG y fueron los que me dieron la información, porque no tenían ninguna información. ¿Cuánto de multa tenía usted? Alrededor de 6 mil, por ahí 7 mil soles. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir acá para tratar de conversar con más personas. ¿Qué tal? Una consulta. ¿Usted qué trámite va a realizar? La amnistía. La amnistía. ¿Cómo se entera usted de que tenía una multa? Yo no realicé el trámite luego de la pandemia. Supuestamente me regresaba a Venezuela y no seguía haciendo los trámites regulares de migración. ¿No pudo renovar su cambio? Exactamente, exactamente. Hasta el sol de hoy. Entonces, cuando me enteré de la amnistía, vine para lo de la multa. Ahora, ¿usted supo desde un inicio cuándo caducaba este carnet? Sí, claro. Claro, claro. Bueno, estas son algunas de las historias que podemos recoger a esta hora. De hecho, nosotros vamos a continuar en este punto. Como vemos, hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están llegando hasta este punto, porque es justamente en esta sede de la Unión Venezolana, en donde se les está brindando el apoyo correspondiente para que ellos puedan cumplir con los pasos y obtener esta amnistía de multas. Eli, con esta información, damos paso a estudio. Gracias.